De mañana Estamos de regreso con ustedes mis amigos en su programa De Mañana Esto es De Mañana y hoy es viernes 18 La pregunta es que si el alcalde tiene asesores Yo supongo que no lo tiene No sé, realmente no sé ¿Asesores en qué área? ¿En cualquiera? En cualquiera, por ejemplo en comunicación Bueno, David Díaz es el periodista de... Pero no sé si su función es asesoría No son asesores, los periodistas no trazan estrategias de marketing, de publicidad No, 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 claro, pues no son mercadoros Bueno, miren Piden al Parlacén despojar de inmunidad al expresidente Danilo Medina Un partido dominicano pidió ayer miércoles al Parlamento Centroamericano Parlacén Que despoje de la inmunidad al expresidente Danilo Medina Legislador ante ese foro regional desde noviembre Para que responda por los supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración De acuerdo con la solicitud del minoritario Frente Amplio Presentada por sus abogados y el diputado Juan Dionisio Rodríguez Medina tiene conciencia de su responsabilidad Y eso explica que se haya refugiado en el Parlacén Ante las denuncias y sometimiento por ante el Ministerio Público a parientes de Medina Y funcionario de su gobierno por supuesta corrupción El citado partido exhortó al Parlacén a escoger su solicitud Y evitar convertirse en una guarida de delincuentes Para Rodríguez no es posible que Medina se haya sustraído De las investigaciones e interrogatorios practicados por el Ministerio Público Por alegada corrupción en su administración Y el Jan Es que eso es lo que deja risa Bueno Miren Es que la ley Y ayer el expresidente Leónel Fernández El periodista El es abogado el que lo sometió Juan Dionisio Rodríguez Miren, miren Ayer el expresidente Leónel Fernández Que sabe de eso Es un hombre de Estado Lo explicaba Y decía No, es que Danilo no tomó eso porque él quiso Eso es la ley que automáticamente coloca a un expresidente como miembro del Parlacén Y dice él claramente Y eso no es un refugio para un expresidente No es un refugio Porque si hay algún tipo de acusación contra el expresidente Danilo Medina Si hay una acusación contra el expresidente Danilo Medina Que no la hay hasta el momento Es la Suprema Corte de Justicia La que tiene que hacer la solicitud Al Parlacén Que le retire la inmunidad Para entonces poder ejecutar Para poder accionar en contra de él De manera judicial Pero hasta el momento Eso no ha sucedido Entonces por tanto Es risible esa solicitud Es risible Porque si contra usted No pesa ninguna acusación La ley te dice Cuando tú termines de esto Tú tienes derecho a hacer esto Por naturaleza ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la necesidad? Para mí que esta gente Lo que están buscando Congraciarse Con el presidente Haciendo un ruido Con el presidente actual Luis Abinader Quizás para buscar algún puesto Y esto es una especulación Y una opinión particular No un hecho cierto Pero sí Lo que es mucho cierto Es que el presidente El expresidente Danilo Medina No tiene una acusación En su contra De manera directa Y de que está en el Parlacén Porque la ley Se lo permite O así más bien Se lo manda Es automático Realmente Automático La cuestión es que Es automático Ser miembro del Parlacén Cuando tú abandonas La primera magistratura Del Estado En la República Dominicana Y en los países Que conforman El Parlamento Centroamericano Que es Centroamérica Y el Caribe Parece ser que aquí Hay una Una Grosera O un grosero Desconocimiento De lo que constituye O qué cosa Es el Parlacén Como dice Yer Yang Y que No había escuchado La opinión De Leonel De Leonel No la había escuchado Que nadie se ha refugiado Ahí O sea No ha habido un refugio Pasa también Con las extradiciones Mucha gente cree Que cuando Si comete un delito En este país Y se va fuera De la nación Fuera del territorio Nacional Se puede esconder Por ejemplo En cualquier otro país Sobre todo Países con los que hay Acuerdos de tradición Mutuo Lo hay con los Estados Unidos Ahora ¿Qué exigen los americanos? A mí me correspondió En el tiempo Que estuve En la Procuraduría A llevar Dos casos De tradición Internacional ¿Qué es lo que ellos exigen? Tú tienes que traducirle Todo el expediente Toda la información Que tú tienes A su idioma original Que es el inglés Con un traductor Confiable ¿Verdad? Usted busca un traductor Judicial Y ese traductor judicial Prepara ese expediente Que es todo lo que está En español Convertirlo al inglés Punto Y entonces Que la Suprema Corte De Justicia Emita Una orden De arresto Para ello Poder usarla Allá Y entonces Se hace Se hace Se envía A través de la embajada Vía cancillería Cancillería Embajada Embajada Me imagino Que al departamento De estado norteamericano Y ellos Detienen a esa persona La detienen De una vez Si toda la documentación Está en regla Pero Si no tienen eso Por muy Por un gran delito Que haya cometido Por un delito Muy horrendo Muy feo Que haya cometido Una persona Si no tiene Esa Esa foja De información Ese expediente Amado Los americanos O cualquier otra nación No puede traditar Si se convierte En un refugio En ese caso Pero no porque Lo sea como tal Sino porque el proceso No se ha llevado Adecuadamente Miren yo creo que Los presidentes Que son los responsables De la administración Pública Durante su gobierno Deben ser Todos Investigados Cuando se da Un caso Un caso de corrupción Que está cerca Porque por ejemplo Tú dirás Bueno el director Provincial Fulano de tal Cometió un hecho De corrupción Quizás eso no está Tan cerca del presidente Entonces por ahí Viene subiendo La investigación Pero siempre debe Llegar donde el presidente Siempre Pero no está tan cerca Salvo cuando son Los ministerios Cuando son los ministerios Necesariamente Hay que ver Qué vinculación Pudo tener el presidente Con esos ministerios En un acto de corrupción Y me refiero Por ejemplo Como es el caso De las EDES Ahora Como es el caso De educación Como es el caso De Portuera Todo ¿Verdad? Y debe llegar Ahora bien Esto de tú pedirle A un expresidente O a una institución Que le retire La inmunidad A un expresidente Que no está Siendo investigado Que no hay Ningún tipo De querella En su contra Es un absurdo Es un absurdo Tenemos que poner Las cosas En su justo lugar Tenemos que poner Las cosas En su justo lugar Y parece Parece que esta gente Del Frente Amplio Lo que están buscando Es congraciarse Como ya de hecho Lo han hecho Tienen ahí A Jonathan Liriano Cobrando 150 mil pesos Como asesor Del presidente Y creo que Ese es el puesto Y también lo nombran Como vocero En el ayuntamiento De Santo Domingo Este Fíjate tú Que disparate Fíjate No lo sabían Sépanlo Jonathan Liriano Del Frente Amplio De Marcha Verde De la gente fuerte De Marcha Verde Lo nombran ¿Verdad? Ahora como bocina Porque está ¿Se acuerdan de las bocinas Que criticaban antes? ¿Lo ven? Como cambia la vaina Ahora está nombrado Con 150 mil tululuces ¿Verdad? En comunicación Ahora recuerdo En comunicación Él está ahí Como en un puentecito Que no se sabe Qué es lo que hace Pero en comunicación Y entonces también Lo nombran como vocero Del ayuntamiento De Santo Domingo Este De Manuel Jiménez Por cierto Desastroso Lo que está sucediendo Ahí en Santo Domingo Este Pero mire Acaba de comprar 34 camiones De basura Bueno yo Hasta ayer Yo no lo he visto Lo leí Lo leí antes de ayer Pero está Está con una situación Terrible Allá en Santo Domingo Este Pero mira Hay tanto de conocimiento Que aquí dice Que no es posible Que Medina Se haya sustraído A las Investigaciones E interrogatorios A los interrogatorios No se puede sustraer Nadie Porque en definitiva Un interrogatorio No necesita A menos que no sea Como acusado Que vaya como Imputado Pero interrogarte Sobre un hecho Cualquiera lo puede hacer Lo pueden citar Y él debe acudir A pesar de De su condición De inmunidad parlamentaria Claro Pero lo que no pueden Es detenerlo Por la inmunidad parlamentaria Pero interrogarlo Y eso no está prohibido Al contrario O sea que Si el Frente Amplio Lo que está buscando Ahí es Congraciarse O buscar sonido Desafortunadamente Y de que manera Tan pésima Lo están haciendo Bueno